¡Lola! ¿Qué? Que mi nombre es Lola, que todo el mundo me conoce por Lola. Ortiz y Lola. Sí, por favor. A ver si me explicas qué es eso tan gordo que ha hecho el crío para haberme montado el cefollón, que para mí que no he hecho nada tan grave. ¿Cómo que quiero que delante mío me digas que es cierto lo del Dani? Delante de mí. ¿Cómo que delante de ti? Pues si estamos solo los dos delante de quien quieras que sea. No delante de mí, no delante mía. Hable con propiedad. Siéntese. Si no se sienta, ¿para qué me levante? Pues entonces mejor no me siento. ¿Qué haces? Pues que no te volviese pero que no me voy a sentar aquí al lado tuyo. Me voy a sentar a tu lado. No, no, tú ahí y yo aquí, ya te digo. Tu hijo es un delincuente. ¿Mi hijo un delincuente? Sí señora, un delincuente en potencia, un golfe. Tú tachará, si solo tiene 14 años y es más buenísimo que el pan. Más bueno. ¿Cómo que más bueno? Que se dice más bueno. No, no, no. Lee en silencio estas líneas. Hasta aquí. Muchos años después, Fred... No, no, no. En silencio. De corrido. Ok, 1, 2, 3, suelta a ver 1, 2, 3, eh. ¡1, 2, 3! ¡1, 2, 3! ¡1, 2, 3! ¡1, 2, 3! ¡1, 2, 3! ¡1, 2, 3! ¡1, 2, 3! ¡1, 2, 3! ¡1, 2, 3! La verdad... La verdad... La verdad es que no sé cómo se te ocurrió llamarme al supermercado. Tu obligación es escucharme y atenderme. Conojo mis derechos, me lo han dicho los de lanza. ¿Qué pasa? 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 Te espero a las 8 a la puerta del corte inglés de princesa. Pero yo nunca he quedado con la madre de un alumno. Te espero a las 8 en la puerta del corte inglés de princesa. ¡Sí! ¡No me mire así! ¡Está cometiendo un laísmo! ¡Recuerda! Utilizarlas cuando es complemento indirecto. ¡Les, las, los! ¡Le, lo, la! ¡Lola! ¡Me saca de mis casillas con sus incorrecciones lingüísticas! Hay algo que debe ser como una mofeta. ¿Querrás decir una metáfora? Eso, pero larga, muy larga. Un hombre que es capaz de levantarte la mano es un cabrón. ¡Que no ha sido Paco! ¡Que me lo he hecho en el supermercado! Si tú no le pones la denuncia, se la voy a poner yo. El liro de las células. ¡Sí, este le conozco! Este es el que congelaron al morirse. No, 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 no. Qué interesante, ¿qué?! ¡Que me lo he hecho en el supermercado! ¡Y no son! ¡Ay, qué bueno! ¡¿Qué bueno?! Gracias.